¡Hola! Soy Bashi, yo hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 132 del manga de Shinesauman. Un capítulo bastante interesante ya que se le da vuelta a toda la situación que veníamos viendo, debido a que vemos los estragos causados por el demonio de la caída y obviamente como muchos personajes importantes se ponen en acción ante todo lo que está ocurriendo actualmente. Y el resultado es sin duda alguna algo totalmente impredecible, ya que terminaremos este capítulo con un Denji capturado. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 132 está titulado Custodia, más que nada haciendo referencia al encarcelamiento tanto de Denji como de Nayuta. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, como recordaremos en el episodio anterior, se nos mostró que Nayuta es muy aficionada a la escuela, al grado de que incluso rechazó la propuesta de Kiga debido a que tenía que ir a clases. Nayuta sin duda alguna es una niña muy responsable. De esta manera observamos a Nayuta la cual se encuentra comiendo con sus compañeros y rápidamente ejerce su autoridad como el demonio del control, pidiéndole los postres a dos de sus compañeros. Aunque la verdad en este punto no creo que haya utilizado sus poderes, sino más bien simplemente sus técnicas de manipulación, ya que vemos que parece que los niños están acostumbrados a todo esto. De esta manera se nos deja la frase, de controla el aula con mano de hierro. De esta manera ahora continuamos con una conversación de estos niños los cuales dicen que hoy hay muy pocos en clase, explicando que al parecer muchos compañeros se han marchado de Tokio, pero otro dice, yo diría que ha muerto más gente que la que se muda, ¿no? Dando como ejemplo a Mew, aunque dicen que ella ha desaparecido. Pero bueno, mientras se encuentran conversando acerca de todo esto, observamos como una gran cantidad de soldados o policías entran a la escuela, apuntando directamente a la mismísima Nayuta, la cual se queda completamente sorprendida ante la situación y no vemos lo que realmente sucede, ya que en este momento cambiamos de escenario para dirigirnos con la mismísima Asamitaka, la cual al parecer está escuchando algunas noticias con respecto a lo que sucede en el mundo, ya que se nos dice que aún no se ha recuperado el suministro eléctrico, en una gran parte del área metropolitana de Tokio, y se han programado apagones en la zona, por lo que si avistan algún alborotador, no tienen que dudar en llamar. De esta manera observamos que Asamitaka se encontraba en un hospital junto a una gran cantidad de personas que habían sido heridas después de la terrible batalla contra el demonio de la caída, diciéndonos que por ahora se ha podido confirmar que el número de muertos y desaparecidos ya supera los 2000. De esta manera observamos que un anciano que se encontraba junto a Asamitaka menciona, yo tenía un nieto de tu edad, ha muerto aplastado bajo unos escombros. Mientras también alrededor de ellas se escucha como los doctores se encuentran trabajando a su máximo potencial, al grado de que incluso le piden que aquellos que se encuentran sentados abran el paso y den espacio, ya que obviamente en este momento la cantidad de heridos es realmente enorme, y aquellos que no están muy dañados tienen que ceder el espacio para los demás, una completa locura lo que se ha causado en este momento. De esta manera mientras Asamitaka se encuentra en el lugar se da cuenta de que Shine Sauman ha vuelto a salvarla, pareciera ser que Asamitaka a pesar del discurso increíble que le dio Denji hace poco, aún no encuentra la motivación para seguir adelante. De cualquier manera ahora dejamos a Asamitaka para escuchar un discurso bastante interesante, el cual dice y esto no afecta solo a Japón, la aparición del demonio de la caída está provocando anomalías gravitatorias y corrimientos de tierra que se están dejando notar por todo el mundo. Ahora que estamos al borde del abismo, de verdad pensamos ponernos en manos de políticos y devil hunters, recuerden que quien nos libró del demonio de la caída y del demonio pistola fue Shine Sauman, así que yo, no nosotros, estamos dispuestos a ayudar al héroe que nos ha salvado innumerables veces, sin esperar nada a cambio, sus admiradores hemos fundado una nueva organización, la cual se llama la asociación Shine Sauman por la paz mundial, revelándonos así que aquel que está dando este increíble discurso es el mismísimo presidente del club de devil hunters, el cual al parecer ahora tiene por objetivo crear una asociación que respalde a Shine Sauman, lo cual sin duda alguna es bastante interesante. De esta manera el chico continúa diciendo, la asociación busca colaboradores dispuestos a luchar por nuestra causa, para evitar que la predicción de Nostradamus se haga realidad, combatamos juntos en el frente de batalla. De esta manera vemos como algunas personas bastante sonrientes parecieran apoyar la causa, pero a final de cuentas parece ser que no es en serio, ya que observamos como el presentador de este lugar comienza a decir, te llamabas Iseumi, ¿verdad? ¿En serio te tragaste el cuento de Nostradamus? A ver, tú todavía eres un estudiante, dime si repruebas el examen de acceso a la universidad antes de que se acabe el mundos, sería una forma muy estúpida de tirar tu vida por la borda, mientras observamos como todas las personas que se encontraban en el lugar simplemente se ríen de eso. Un dato muy interesante es que parece ser que la profecía de Nostradamus es de dominio público, pero obviamente una gran cantidad de personas piensan que todo esto es mentira, por lo que directamente no se lo toman en serio, aunque honestamente después del ataque del demonio de la caída, y que al parecer ha afectado a todo el mundo, yo creo que sin duda esto sería algo para llamar la atención, aunque eso sí hay que recordar que realmente el demonio de la caída fue invocado por la mismísima Kiga, así que todos estos daños realmente son causados por el demonio del hambre, pero bueno obviamente parece ser que ella tiene un plan mucho más elaborado que esto. De cualquier manera ahora sí regresando con el manga, observamos como Iseumi está muy molesto debido a que se burlaron de él en el programa, reclamándole a Kiga ya que al parecer ella fue la que lo envió a dar este discurso, diciendo que qué sentido tenía presentarse en un programa tan terrible como este, ya que no se han tomado en serio nada de lo que dijo, por lo que se ha convertido en el hazmerreír del público, a lo que Kiga responde no te preocupes, ese era justamente el objetivo, preguntando por qué a lo que Kiga simplemente responde tú déjate llevar. Y bueno me llama mucho la atención que el objetivo de Kiga era que se burlaran de la causa de Shine Sauman, y que se continuara creyendo que la profecía de Nostradamus era una completa mentira. La verdad es que sin duda creo que esto afecta a los humanos a la hora de intentar combatir con esta amenaza, ya que parece ser que el objetivo de Kiga fue borrarse de todo esto. La verdad es que todavía no entiendo a Kiga, ya que se supone que ella quería enfrentar a esta amenaza por salvar la pizza, a menos de que lo que nos dijo sea una mentira. Pero bueno después de que Kiga menciona déjate llevar, observamos que una extraña mano aparece en Iseumi, la cual le comienza a decir haz caso a Kiga, tú pondrás la cara y ella el cerebro, a un cuerpo llamado asociación Shine Sauman, y con él guiarás a la sociedad hacia un mundo libre del mal. ¿Recuerdas? A lo que este chico simplemente responde si es verdad, lo que sea por Shine Sauman. Y bueno la verdad es que no estoy muy seguro de a quién pertenece este brazo, de primera instancia podría pertenecer directamente al demonio del hambre, pero pareciera que es alguien más quien lo está guiando, ¿Será que realmente estemos frente al falso Shine Sauman que quiere crear una organización a su nombre? La verdad es que sin duda actualmente hay muchísimos misterios, tal vez el plan a final de cuentas sea usurpar el lugar de Shine Sauman, ya que como veremos a continuación, actualmente Denji se encuentra capturado, ya que si continuando con el manga nos encontramos con un Denji, el cual ha sido atado a una silla en una especie de celda donde se encuentra con Yoshida, el cual diste que bien Denji hemos logrado ponerte a salvo. Obviamente Denji reclama ante esto diciendo que estaba medio dormido en la escuela y de repente despierta atado de pies y manos, preguntándole a Yoshida si realmente a eso le llama a ponerlo a salvo. De esta manera Yoshida le explica que Asamitaka está en el hospital y que ha oído que no ha sufrido heridas graves. Obviamente Denji rápidamente pregunta por Nayuta y los perros, a lo que Yoshida responde que los tienen a todos bajo custodia, igual que a él. La verdad es que no estoy tan seguro de que Nayuta se haya dejado manipular tan fácilmente, a pesar de que es probable que si la hayan capturado, honestamente podría ser una mentira. Si es que Nayuta quisiera rebelarse, y obviamente tomando en cuenta lo importante que es la escuela para ella, ni aunque un grupo de militares intente atacarla, yo creo que dejaría la escuela, ya que como sabemos Nayuta es una excelente alumna. Pero bueno, honestamente habrá que ver qué es lo que realmente sucede. De esta forma, después de que Denji escucha que Nayuta también está capturada, él se cae de la silla y bastante molesto, dice que si es que realmente les has hecho lo mismo, te juro que los mato, diciendo suéltanos ahora mismo y te lameré durante una semana si hace falta. Así es, las técnicas de negociación de Denji me sorprenden. De esta forma Yoshida le responde que no piensan hacerle daño a Nayuta ni a los perros, así que no tiene por qué lamer nada, al menos mientras esté bajo custodia. Obviamente esto hace que Denji se moleste demasiado diciendo ojalá te mueras y dejándonos con la pregunta por qué los han retenido. Terminando de esta manera el episodio y dejándonos con muchísimas incógnitas, aunque afortunadamente para la próxima semana sí tenemos episodio, por lo que veremos lo que sucede. La verdad es que me sorprendió muchísimo el cambio de escenario total que tuvimos de un capítulo a otro, ya que en el anterior justamente estábamos terminando con el conflicto del demonio de la caída, pero en este capítulo se nos demuestra los problemas que ha causado y cómo muchos personajes se han puesto en acción, tanto Kiga como Yoshida. Y hay que recordar que ellos tuvieron una especie de conversación antes de que todo esto ocurriera, por lo que puede ser que el hecho de reclutar la asociación Shainsauman, además de la captura de Denjis, estén relacionados de cierta manera, pero la verdad es que todavía las cosas no están muy claras. De cualquier manera me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y bueno, de esta forma terminamos el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Alcojo Gamer, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!